hola soy el capitán ocioso el único oso que da su opinión bienvenidos a diseccionando el terror antes de empezar los invito a que se suscriban a este canal el crítico del terror y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún vídeo también invitarlos a mi canal personal cine comic universe donde hablo de cine en general dense una vuelta y si les gusta de igual manera suscríbase cortinilla hace poco tiempo me preguntaron sobre qué hace que una película de terror asuste y aunque las respuestas que me formule eran demasiado ambiguas llegué a la conclusión de que son muchos factores el maquillaje la dirección tanto de actores como de cámara el diseño de producción que engloba otras cosas como la ambientación escenarios vestuarios pero el día de hoy hablaremos de uno de los insumos más necesarios en una película de terror lo que no conocemos el ritual es una película de terror reciente que recomiendo ampliamente por su primer y segundo acto en dichos primer y segundo acto el director juega de manera brillante con lo que muestra en pantalla o más en específico con lo que no muestra crea tensión e incertidumbre a partir de elementos de algo a lo que no tenemos respuesta como quien puso el cadáver de ese animal en los árboles o quien ha estado usando esta cabaña que a primera instancia parecía abandonada o que es la cosa que acecha a estos hombres esos son sólo unos ejemplos de preguntas que la película plantea y entre más prolonga la respuesta más miedo genera y esto se corrobora justo en el tercer acto donde se explica qué es lo que ha estado acechando a estos tipos en ese momento la película no sabe de qué otra manera puede generar miedo incluso el hecho de imaginar cómo era la apariencia de la criatura es más terrorífico que la criatura en sí destacando puntualmente lo que dijo oscar wilde este suspenso es terrible espero que dure un director que es experto en guardar terror en lo que no sabemos es james one y para prueba un botón o una locación la primera escena de so muestra a adam uno de los protagonistas despertando en un baño abandonado y encadenado del pie las otras películas de so comienzan parecido con una escena donde un personaje despierta en un lugar desconocido pero otra vez lo que hace más terrorífica a la primera es que james one prolonga la respuesta a por qué están ahí mientras que las demás no sólo la respuesta se explica rápido sino que ya sabemos quién está detrás de todo esto en la primera película se guarda esta información hasta el final de la película y se revela en uno de los mejores giros en una película de terror james one lo hace una segunda vez en dead silence o el títere como se llamó localmente cuando esta pareja recibe este muñeco no sabemos de dónde viene no hay remitente y no sabemos por qué lo enviaron tantas preguntas generadas a partir de un solo elemento que en este caso es un plot device otro ejemplo de cómo se puede usar la poca información en pos del terror es como la usa jordan pill en get out en esta cinta jordan tuvo un colmillo gigante para plantar miedo en el espectador con una pregunta sencilla quién es el aliado del protagonista a lo largo de la película varios personajes son introducidos algunos como obvias amenazas y cuánto tiempo han estado juntos como pareja que luego conectan con el protagonista haciendo que tengamos tranquilidad sé lo que piensas familia blanca empleados negros es un cliché odio la impresión que da para después arrebatarnos la otros personajes que empatizan aparentemente con él ignoran quiénes todos ellos de buen corazón pero no saben lo que las personas comunes se enfrentan jim hudson chris yo sé quién eres soy admirador de tu obra tienes un gran ojo esperen jim hudson de galerías hudson créeme la ironía de ser ciego y vendedor de arte aún me hace reír para después enterarnos que son unos desgraciados incluso la novia está escrita para que creamos que es la única aliada de verdad con varios diálogos cuál es un problema nunca trató a ninguno de mis novios así nunca 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 vámonos esto es inútil no lo quiero vámonos inventaré alguna excusa de acuerdo todo está bien te digo en el auto pero hay que irnos ahora de acuerdo de acuerdo sí cariño yo iré por mis cosas para al final descubrir que no es así donde están las llaves rose sabes que no puedo dártelas bebé pero esto se ejemplifica mejor con el inicio y el cierre de la película en principio cuando la pareja atropella al venado y llega el oficial este trata con hostilidad al protagonista de esta manera el director nos da a entender que si en algún momento las cosas se ponen feas el protagonista estará solo pero en el cierre cuando creemos que todo terminó que hasta aquí llegó a la historia del protagonista llega un oficial y se responde la pregunta quién es el aliado del protagonista rayos su único amigo eso es a lo que yo llamo giro y el buen uso de lo desconocido para generar terror como lo dijo john carpenter en las películas de terror externas el mal viene de afuera la otra tribu esta cosa en la oscuridad que no entendemos también las máscaras son un elemento sencillo de terror la razón de que la máscara de michael myers asuste tanto es que carece de expresión una cara sin expresión no dice nada las intenciones de quien la aporta son desconocidas pero sobre todo ambiguas y para finalizar un ejercicio imagina que escuchas algo cayendo en el cuarto vecino al que te encuentras tu cerebro reaccionará como si algo o alguien te quisiera hacer daño de tomar algunos momentos a encontrar la explicación lógica de qué fue y muy seguramente la encontrarás pero esos breves instantes de incertidumbre fueron producto de algo que desconocías así que si tienes planeado hacer un libro un cuento una película un corto de terror o un cómic de terror recuerda menos información a nuestro cerebro es igual a más terror soy el capitán ocioso el único oso que da su opinión sería al capo de terror